Lectura Bíblica Primera a los Tesalonicenses 2 Oremos hoy en gratitud por la Palabra de Dios. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la Palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la Palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Primera a los Tesalonicenses 2.13